Lamentablemente a veces nuestra mente nos lleva a tomar o a llegar a conclusiones por algunas imágenes que se nos presentan a través del internet o en diferentes visuales y llegamos a conclusiones que no son reales. Detrás de estas imágenes hermosas hay unas realidades que a veces no entendemos. Y por ejemplo, estoy seguro que todos hemos visto de alguna manera u otra estos grandes jardines hermosos, sumamente cuidado, que cuando usted los observa usted ve cada detalle y usted mira estos hermosos landscaping, especialmente cuando usted va a lugares de Europa, usted comienza a ver estos castillos con estos landscaping impresionantes, cada flor en cada lugar, todo parece estar, no todo parece, todo está en orden, realmente es impresionante. Y también hemos tenido, imagínese tener una entrada a su casa así. Imagínese qué impresionante. Y usted mira todas estas cosas, son cosas hermosas y son dignas de uno mirar, contemplar, observar. Y uno sabe que tienen que haber un cuidado. Alguien tiene que haberle cuidado. Por supuesto, la otra imagen que siempre se nos proyecta de aquellas personas que trabajan la tierra y que trabajan cosas como esta, son imágenes también bonitas. Me explico, en el internet tú vas a ver este tipo de belleza maravillosa, el hombre que sale a su casa y tiene su hortaliza con una sonrisa y sus manos están completamente limpias. Y de momento la mamá también sale con los niños y tienen todo hermoso y están allí felices. Y usted ve que las uñitas están limpias y contentos y todo alrededor. Pero la realidad es que eso no es verdad. Pastor, ¿qué usted quiere decir que eso no es verdad? El trabajo de una jardinería, el trabajo de labrar una tierra es un trabajo sucio, es un trabajo difícil, es un trabajo que no es fácil. Y más en el comienzo de algo. Cuando un grupo de personas realmente entra a trabajar en una finca, probablemente tiene que sacar todos los matojos, todas las cosas que hay en ese lugar y dejarlo completamente pelado. Tiene que sacar todas las piedras. Es un trabajo de sudor que luego de que el árbol y luego de que el jardín crece y queda formado de la forma correcta y queda todo en su lugar, lo que requiere es de mantenimiento. Y quizás el mantenimiento es un poquito más sencillo y más simple que el momento del comienzo. La realidad es que el trabajo de jardinería, especialmente del comienzo de una gran cosecha, es algo sucio, es algo que es complicado. Hoy lo primero que yo quiero que tú entiendas es que el tener una viña que produce cuesta trabajo. Es un trabajo sucio. Toma esfuerzo y no puedes esperar en tu vida tener frutos si primero Dios no hace ese trabajo y tú no estás dispuesto a hacer tu parte de la misma manera. Ahora, si complicado es y sucio es el trabajo de comenzar una viña, de comenzar un jardín. Cuando digo sucio no lo digo desde la perspectiva de que sea malo, sino que hay que ensuciarse, cuesta trabajo, hay que despedregar. Ahora mismo en Isaías capítulo 5 observamos el que estaba allí cuando vio una finca, la vio fértil y la vio fértil por fe, porque tenía piedra, tenía un montón de problemas. Él comenzó entonces a escarbar, a sacar todas aquellas cosas con la expectativa de que algo iba a ocurrir. Y si ese trabajo es duro y es complicado, me parece que más complicado es el momento donde no produce lo que yo espero y llegó el momento de cortarlo. Si es trabajo difícil, el levantar un viñedo, el levantar una finca desde cero, más difícil es emocionalmente el tener que tomar la decisión y decir, invertí tanto tiempo, no funcionó, no sirvió, tengo que cortar esto. Sumamente difícil. Es una decisión mental. Es bien interesante porque la gente con su mente quiere comenzar la finca y con sus manos quieren acabarla y es todo lo contrario. Comenzamos con nuestras manos y la terminamos con nuestras emociones cuando no funciona. Ahí es donde comienza la grande batalla. Lamentablemente hay algunos cristianos que como no entienden este principio, entonces quieren orar cosas que sean productivas que tienen que ser cortadas. Y no hay tal cosa como orar cosas que ya no van a producir a que produzcan. No más. Hay un momento que tienes que decir, se acabó. Se terminó. Pero ¿qué ocurre? Hemos invertido tanto esfuerzo en eso que dejarlo ir se vuelve complicado. Y no vemos que el mismo Dios, cuando tiene que tomar una decisión como esta, la toma sabiendo que no puede invertir más tiempo y que no puede inutilizar un lugar fértil con algo que simplemente no sirve. Tú y yo tenemos que ir más allá y tenemos que ver esto en nuestra vida de la manera correcta. Y tenemos que entonces tomar decisiones también difíciles. Vuelvo y repito, si hay algo en tu vida que todavía te queda hacer, hazlo. Pero si no rinde los resultados. Mira lo que dice la próxima pregunta. ¿Cómo esperando yo que diese uvas? ¿Ha dado uvas silvestres? Ahora, él no espera por esperar. Porque los primeros versos de Isaías 5 te dice que él sembró buenas uvas. Uno nunca debe esperar algo diferente a lo que ha sembrado. Pero si yo he hecho todo lo correcto, todo lo que puedo y estoy seguro que la calidad de lo que sembré es maravillosa y no hubo resultado, llegó el momento de cortar. Y tienes que decirle a los inteligentes, júzguenme a mí, no mi trabajo, júzguen mi carácter, júzguen quién soy yo, júzguen mi trascendencia, júzguen mis resultados y mira a ver los demás. A ver con quién te vas a identificar. A ver quién tiene verdaderamente la razón. Mira la trayectoria. Esto es bien interesante, hermanos, en la vida del cristiano. ¿A qué me refiero? Porque nosotros como creyentes, cada vez más como iglesia madura, tenemos que enfatizar el mirar el éxito de una persona no por los dones, sino por el fruto del espíritu en su vida. Una persona es un verdadero creyente no por sus dones. Una persona es un verdadero creyente maduro por el fruto del espíritu que es resultado de la permanencia constante y consistente de esa persona en una relación con Dios, donde demuestra que su carácter está cambiando, está siendo renovado por el poder de la palabra de Dios y su vida ha sido totalmente transformada. Y oye bien, es mejor tener en tu vida cerca a alguien que tenga buen fruto y no un gran don, que tener a alguien que tiene un gran don y no tiene fruto. Porque oye bien, un día la carencia de carácter y de madurez hará que el don sea también menospreciado y sea cuestionado. Y nosotros como creyentes tenemos que mirar de esa forma madura cada vez más nuestra vida. Uno nunca debe esperar algo diferente a lo que ha sembrado. Pero si yo he hecho todo lo correcto, todo lo que puedo y estoy seguro que la calidad de lo que sembré es maravillosa y no hubo resultado, llegó el momento de cortar. Y tienes que decirle a los inteligentes, júzguenme a mí, no mi trabajo, júzguen mi carácter, júzguen quién soy yo, júzguen mi trascendencia, júzguen mis resultados y mira a ver los demás. A ver con quién te vas a identificar. A ver quién tiene verdaderamente la razón. Mira la trayectoria. Esto es bien interesante, hermanos, en la vida del cristiano. ¿A qué me refiero? Porque nosotros como creyentes, cada vez más como iglesia madura, tenemos que enfatizar el mirar el éxito de una persona no por los dones, sino por el fruto del espíritu en su vida. Una persona es un verdadero creyente no por sus dones. Una persona es un verdadero creyente maduro por el fruto del espíritu que es resultado de la permanencia constante y consistente de esa persona en una relación con Dios donde demuestra que su carácter está cambiando, está siendo renovado por el poder de la palabra de Dios y su vida ha sido totalmente transformada. Y oye bien, es mejor tener en tu vida cerca a alguien que tenga buen fruto y no un gran don que tener alguien que tiene un gran don y no tiene fruto. Porque oye bien, un día la carencia de carácter y de madurez hará que el don sea también menospreciado y sea cuestionado. Y nosotros como creyentes tenemos que mirar de esa forma madura cada vez más nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que tomar decisiones claras y precisas. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás sirviendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.